Bien, una vez que has creado la cuenta con Calameo, que son sitios gratis propuestos en la clase 9, lo único que tienes que hacer es hacer un clic en crear una publicación, se abre una ventana como esta y lo que hacemos es, hacemos clic sobre explorar y vamos en búsqueda de un documento que tengamos un archivo que tengamos en la PC. Para ello, previamente hemos realizado nuestro trabajo. Una vez que hacemos eso, le damos un título, título de la publicación, luego elegimos el formato, tenemos una variedad de formato, álbum, catálogo, folleto, historietas, informes, una serie de formato. Yo voy a elegir un formato tipo catálogo, para mostrar el procedimiento y una categoría, la categoría educación. Una vez que terminamos eso, modo de publicación, seleccionamos el modo de publicación, vamos a hacer público, y podemos hacer privado también, iniciar la carga. Comienza el proceso de carga, ya estamos en un siguiente paso, conversión de su documento, y una vez que tenemos felicitaciones, su publicación está lista, y lógicamente observamos el documento, en este caso un Word, tiene 814 kilos. Leer la publicación nos da la ubicación, y también nos aparece la descripción general de la publicación, el código HTML, que lo podemos pegar en el foro, en Wordpress, también por si necesitamos. Eso sería aquí, lo tenemos en miniatura. Así que, lo único que queda es ahora, armar su cuenta, y aprobar, se ha dicho, la clase 9, nos espera. Es una mirada hacia atrás, yo quiero saber, mi amor, si al llegar vas a estar allí.